En este caso nos abocamos a la guerra de Ucrania y Rusia, porque en un contexto en el que el Kremlin reconoció tener fallas en sus frentes en este momento, estar en cierta manera vulnerable, bueno, Volodymyr Zelensky dio vuelta atrás con lo que había anunciado, con esta especie de contraofensiva para con Rusia, es llevar la guerra de Ucrania justamente al país de Vladimir Putin. Dijo que para esto necesitan más tiempo. Con lo que ya tenemos podemos seguir adelante y creo tener éxito, pero perderíamos a mucha gente. Creo que eso es inaceptable, así que tenemos que esperar. Todavía necesitamos un poco más de tiempo. Esto fue puntualmente lo que afirmó el mandatario ucraniano en una entrevista a medios occidentales. Zelensky resaltó que las fuerzas ucranianas, parte de las cuales fueron entrenadas por la OTAN, están listas pero aún necesitan algunas cosas, dijo, incluidos blindados, ya que Rusia fortaleció sus defensas desde las regiones orientales de Lugansk y Donetsk hasta Zaporizhia y Gerson en el sur. El Kremlin, mientras tanto decíamos, reconoció que su campaña militar es muy difícil y dista de haber concedido todos los objetivos fijados por el presidente Vladimir Putin. La operación militar especial continúa. Es una operación muy difícil y, por supuesto, ciertos objetivos se han logrado en un año. Esto dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov.